Datos en un minuto de Levi Ackerman Esto le pasará a los que no se suscriben, ¿entendieron? Nació un 25 de diciembre, su signo es Capricornio, su nombre proviene del hebreo y significa el que une a los suyos Incluso este nombre aparece en la biblia, lamentablemente no se conoce su edad exacta, pero según Isayama tiene más de 30 años También es conocido como el soldado más fuerte de toda la humanidad El capitán Levi solo duerme de 2 a 3 horas y prefiere descansar en una silla A pesar de su baja estatura, el personaje más chiquito de Shingeki no Kyojin es historia, ya que es 15 centímetros más bajita que Levi Según Hanji, Levi es pésimo cocinando Hoy les voy a enseñar a preparar mono al estilo Ackerman A pesar de ser un papucho, nunca ha tenido una relación amorosa, ya que él no tiene tiempo para esas cosas Pero según Isayama, Levi podría ser bisensual ¡Ay cabrón! Su madre se llamaba Kuchela Ackerman y se dedicaba a la prostitución Por esta razón contrajo una extraña enfermedad, la cual terminaría con su vida, dejando al pequeño Levi en el abandono Según Isayama, Levi sonríe cada vez que encuentra un nuevo producto de limpieza Incluso en Japón, una marca aprovechó el éxito de la serie y creó el detergente de Levi Y si tú quieres el tuyo, no olvides suscribirte Ah caray, eso sí me interesa eh Su voz fue realizada por Hiroshi Kamiya, conocido por ser Trafalgar en One Piece Isaya en Durarara y Helbram en Nanatsu no Taisai Mientras que en su doblaje latino fue realizado por Gabriel Basurto, conocido por ser Seshomaru en Inuyasha Yasuo en el videojuego LOL Iván de los Siete Pecados Capitales No mueran soldados, ¡sobrevivan!